Dicen que siempre sales comiendo, Isa, ¿por qué? Hola, blog. Si eres corredor, no hace falta que seas un genio para saber que tienes que estar bien hidratado para no morirte cuando entrenas. Entonces, en el video de hoy vamos a estar hablando sobre bebidas comerciales, hidratantes, deportivas, energéticas, cuáles funcionan, cuáles no, y todo esto basado en mi opinión. Yo no soy un médico, no soy un nutriólogo, no tengo un estudio académico en esto, pero vamos a hablar en base a mi experiencia con estas bebidas. Ojo, no siempre que corremos vamos a necesitar consumir bebidas deportivas. De hecho, el consumirlas en exceso nos puede generar varios problemas renales, como piedras en los riñones o aumento de presión por las sales y minerales que tiene. De hecho, los mismos africantes advierten que el uso de bebidas deportivas debe ser para actividades de más de una hora de ejercicio. O sea que no, en una carrera de 5 kilómetros no tienes por qué estar tomando Gatorade. Así que, sin ningún orden en específico, vamos a empezar con Gatorade, una de las más comerciales de las que más nos vamos a encontrar en carreras. En esta presentación de 500 mililitros, vemos que contiene 232 miligramos de sodio, 64 miligramos de potasio y 30 gramos de azúcar. O sea, un chorro de azúcar en base. Como vemos, tiene dos minerales muy básicos que serían el calcio y el potasio. Esto es, como digo, sodio para ayudarnos a asimilar el agua y el potasio que sabemos que ayuda a prevenir calambres. Por eso también en las carreras a veces te dan plátanos en los abastos. Además de un chorro de azúcar con la idea de que te dé energía. Por eso, muchas veces cuando vas a una carrera y te tomas un Gatorade, sí sientes como un ligero empujoncito de más. Pero en mi experiencia, después de estar varias horas consumiendo bebidas que tienen azúcar, además de agentes hidratantes, hace que el estómago se sienta más pesado. Y si lo combinas con geles, te puede caer súper mal y puede no ser la mejor idea. Entonces, por lo general, cuando tomas un gel energético en una carrera, no lo tomas a la vez del isotónico o bebida deportiva. Para mi gusto, el Gatorade casi no lo uso. Por eso, sí siento que está muy dulce, aunque casi todas las bebidas tienen el mismo porcentaje de azúcar. No sé, siento que son sabores muy concentrados y yo no soy tan tan fan de este. Ahora el Powerade. Powerade tiene ya varios años promocionando esto, el Lion 4, que es que tiene cuatro iones esenciales para el cuerpo. Además del sodio y el potasio que tiene Gatorade, Powerade nos va a dar calcio y magnesio. En esta presentación de 500 mililitros, tiene 120 miligramos de sodio, 6.25 miligramos de calcio, 217 miligramos de potasio y 2 miligramos de magnesio. Además, que igual que la presentación de Gatorade, 30 gramos de azúcar. Si bien tiene menos sodio que Gatorade, tiene muchísimo más potasio, además del magnesio y el calcio, que son otros minerales esenciales que el cuerpo pierde al sudar. El sabor de esto yo no lo siento tan concentrado como el de Gatorade. Y últimamente he visto que es un poco más popular Powerade, quizá porque es de Coca-Cola. Ahora seguimos con este Jumex Sport. Jumex es una marca mexicana que se dedica a hacer jugos y tiene quizá unos 5 o 7 años que introdujeron esto, el Jumex Sport, su aproximación al mercado de bebidas deportivas. Esta presentación de 600 mililitros tiene 240 miligramos de sodio, 66 miligramos de calcio, 60 miligramos de potasio y este no tiene magnesio, pero tiene 84 miligramos de L-carnitina. Supuestamente Jumex le agrega este ingrediente porque retrasa la fatiga. No sé qué tan útil o no útil sea, pero de estas tres marcas comerciales, esta es la que más me gusta. A mí me gusta mucho el sabor de naranja. No es tan concentrado como el sabor de naranja de Gatorade. Powerade creo que no tiene sabor de naranja y este es casi siempre el que yo uso en los fondos. Está rico, no se siente tanto el azúcar a pesar de que tiene la misma cantidad que los otros de 30 gramos y lo siento que es un poco más suave con el estómago. Ahora yéndonos a algo un poco menos comercial, tenemos los Enduro Lights de Hammer. Ya lo he dicho en varios videos, para mí Hammer es una de las mejores marcas de nutrición deportiva porque son los que tienen más desarrollo en investigación y tiene una variedad enorme de productos para distancias cortas, maratones, ultradistancia, triatlones, etc, etc. Lo que necesites de nutrición, Hammer lo tiene. Y este, el Enduro Light, es uno de sus productos que más me gusta a mí. Para empezar, vemos que no es una bebida en sí. Son estas pequeñas pastillas efervescentes. Entonces lo que haces es disolver una de estas cápsulas en 500 mililitros de agua. Esto nos da una bebida deportiva, en este caso de sabor mango, ligeramente gasificada, pero que está súper, súper bien equipada. Vamos a ver la tabla de contenidos. En este caso podemos observar que tiene 200 miligramos de sodio, 100 miligramos de calcio, 100 miligramos de potasio, 50 miligramos de magnesio y cero azúcar. Como ya les mencioné, después de varias horas de competencia, el azúcar puede hacer que tu estómago se sienta pesado, que se te cierre, que ya no se te antoje comer nada y eso a la larga, pues obviamente va a hacer que te desnutras y te vaya muy mal en competencia. Entonces, por eso, estos productos de Hammer generalmente no tienen azúcar para que vayas lo más ligero de estómago posible y que tu cuerpo solo esté hidratándose mientras sea necesario. La diferencia clara está que no puedes comprar Enduro Lights en el Oxxo, pero puedes buscarlos directamente en la página oficial de Hammer o en tu tienda de correr local. Podría decir el nombre de alguna tienda de corredores de León, Guanajuato, pero tendremos que llegar a algún acuerdo. Sigue el turno del Red Bull. En esta revisión no hay favoritismos, estamos haciendo lo más objetivos posibles y a todas las bebidas se les trata con la misma objetividad. En el caso de Red Bull, no es una bebida hidratante, tampoco es una bebida deportiva, es una bebida energética. ¿Por qué está en el top? Porque en muchos ultramaratones lo ponen en los abastos, incluso yo cuando corro ultras de manera autónoma y alguien me ayuda, en cierta distancia, en cierto momento pido que me lleven un Red Bull. ¿Por qué? Veamos la tabla de contenidos que tiene. Tiene un gramo de taurina, 45.7 miligramos de cafeína, 27.5 gramos de azúcar en una presentación de 250 mililitros y otras cosas maravillosas que a mí me ponen de muy buen humor y me ayudan a correr muy feliz. Honestamente no les recomiendo que si corren un maratón o un ultra tomen Red Bull. Como digo, no es una bebida hidratante ni tampoco deportiva, es simplemente una bebida energética. Pero en mi muy personal experiencia, cuando vas como al 90% de la carrera, el consumir una bebida de este tipo destinada exclusivamente a darte energía, te ayuda a que te enfoques, a que tengas como un segundo aire y puedas terminar bien. Aunque claro, ya hay muchas implicaciones de salud cardíaca y cosas así, entonces no la recomiendo mucho. Es algo muy personal que puse en el top porque me hace feliz. Y finalmente el Electrolit. Electrolit tampoco es una bebida deportiva como tal, es un suero rehidratante, pero en los últimos años ha estado metiendo mucho al mercado deportivo porque además de que tiene un buen sabor, a diferencia de otros sueros comerciales, tiene minerales esenciales como sodio, potasio, magnesio y calcio, que son los que tienen las otras bebidas. Pero este también incluye cloruro, lactato de sodio, cloro de sodio y un montón de cosas científicas que hacen que sea una bebida más avanzada que las otras. De hecho en este no pude poner la tabla de ingredientes porque no están en miligramos, están en miliequivalencias, entonces yo no sé convertir miliequivalencias a miligramos. Y bueno, igual se las dejo por si alguien sabe hacer la conversión. El chiste es que esta es una muy buena bebida rehidratante, con muy buen sabor, con muy muy poco azúcar, creo que estamos hablando de 5 gramos para 625 mililitros, entonces también es muy ligera en el estómago y en precios más o menos lo que cuestan las demás. Entonces esta es otra muy buena opción, aunque no sé descifrar la tabla de nutriciones de este, pero también se las recomiendo. Y bueno blog, aquí lo tienen. Estas son las bebidas hidratantes, algunas más comerciales que otras, algunas mucho mejores que otras, todas con el propósito de que en competencia no te mueras deshidratado. Además recuerden, cuando estamos compitiendo no es solo estar tomando bebidas isotónicas o deportivas, el chiste es también estar tomando agua para que el cuerpo se mantenga funcionando. Espero este video te haya servido a ti como corredor o como persona con cruda, porque la cruda es básicamente una deshidratación extrema del cuerpo, entonces también estas bebidas te pueden salvar. Yo soy Fernando Muñoz, muchísimas gracias por haber visto este video, suscríbete si te interesa más contenido sobre correr y más aventuras. Pronto haré una edición parecida, pero enfocada a geles y nutrición de competencia, así que espéralo pronto. Nos vemos en una próxima aventura y recuerda, no te asustes. ¡Suscríbete!